Los carteles ya han cambiado su forma de trabajar, o sea, ya los carteles en Honduras mutaron mucho de lo que eran hace un año o hace dos años, y lo estamos viendo actualmente, o sea, esas plantaciones que se siguen descubriendo en Olancho o en Colón, que no estaban hace cinco años, son producto de esa mutación que está teniendo narcotráfico, ¿no? Y obviamente cuando se encuentran cien hectáreas de sembradío, hay mil hectáreas más que nos han encontrado, ¿no? Y a saber hace cuánto año que se está produciendo esa cocaína en nuestro país y que se está exportando, ¿no?